Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Ya sabéis el acuerdo que tenemos con Conmebol, que nos permite ver todos los resúmenes amplios de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial, además de otras muchas cosas. Ya tenéis un vídeo con el Argentina-Uruguay, otro vídeo aquí en vuestro canal con el Colombia-Brasil y vamos a ver los otros tres partidos en este vídeo. Resúmenes amplios que os he preparado para comentar un montón de cosas de lo que pasaron en estas apasionantes eliminatorias sudamericanas. Vamos a ver por este orden Chile-Paraguay, Venezuela-Ecuador y Bolivia-Perú. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá amigos de Mundo Maldini, vamos sin más ya con el partido entre Chile y Paraguay, aquí lo tenemos ya, este partido que es importantísimo aquí, aparte de que todos ayer está todo muy comprimido todavía. Chile-Paraguay, un partido tremendo, el que vivimos en Santiago de Chile, que fue el partido que cerró la jornada y tenemos a Alexis Sánchez, a Vidal, un equipo con Brereton, el inglés-chileno. Ahí está Mauricio Isla, vamos a ver el resumen del partido. Mauricio Isla, esa pelota que va a desviar Díaz, que estuvo inmenso, perdón, Silva, que estuvo inmenso y la verdad que gracias a Silva Paraguay se mantuvo intacto hasta el tramo final de partido, pero fue un partido dominado por Chile, Chile llegó, Chile hizo mucho más y Chile mereció ganar y Chile ganó el partido, aunque luego se quedó con 10, lo vamos a ver después. Este disparo fuera de Isla, el lateral derecho de Isla que estuvo muy bien y que luego marcó el segundo gol y ojo al córner, este es el córner de Isla y el remate es en propia puerta para donde de Silva, está a punto de rematar Maripan, pero finalmente Silva el que para ese balón en un remate en propia puerta de un defensor paraguayo, sigue la jugada, el centro ahí al segundo palo y ojo a este remate espectacular de Paulo Díaz, el central de River y un paladón espectacular de Silva, seguramente estaba mejor parado que hemos visto junto con la de Ospina, en el Colombia-Brasil, en esta jornada de eliminatorias sudamericanas. Espectacular la parada de Silva al remate de Paulo Díaz, amigos del Mundo Maldini, más jugada, estamos ya en la segunda parte, este es Alexis Sánchez, el centro atrás, la pelota que queda Prereton y ahí clava Prereton en 1-0 para la selección chilena. La locura en Santiago porque el equipo venía mal, es evidente que el equipo venía bastante mal, necesitaba esta victoria sí o sí ante Paraguay y se ha vuelto a meter en la pelea porque ya sabéis que van al Mundial los cuatro primeros, Brasil y Argentina se da prácticamente por descontado, irá el tercero y el cuarto y luego el quinto va una repesca, con lo cual aparte que luego vamos a ver, las victorias de Venezuela y de Bolivia que dejan todavía más comprimido el grupo. Ahí está el pase atrás de Paulo Díaz y el gol de Prereton, este jugador que ya vimos en la Copa América, que está jugando en Inglaterra, que ahora sí ha podido viajar, no pudo, en las jornadas anteriores no pudo viajar por el tema del Covid, pero ahí está el pase atrás de Isla y el gol de Brereton para el 1-0 para la selección chilena, ya sabéis aquí en vuestro canal en Mundo Maldini tenemos todo, fútbol histórico, fútbol actual, con imágenes, ya estáis viendo, análisis de partidos, de Champions, desde los estadios que yo viajo para cuenta los partidos en Movistar, etcétera, etcétera. Ahí está Alexis Sánchez, la pelota para la derecha y es Isla el recorte y el gran gol de Isla que marca el definitivo 2-0 con el que Chile le ganó a Paraguay, la locura del Santiago porque era un partido clave, era un partido absolutamente clave este entre chilenos y paraguayos. Y es la locura ahí en el banquillo chileno, ahí tenemos a Isla, victoria importantísima, importantísima la victoria, clave la victoria. Luego vamos, por cierto, vamos a terminar viendo la clasificación como está, después de 11 partidos, 10 para Brasil y para Argentina, pero 11 jornadas, vamos a ver cómo está la clasificación porque vais a ver lo comprimido que está el grupo, ahí está el toque de Isla y era el 2-0 definitivo. Pasaron más cosas y las vamos a ver, estoy preparado este resumen, luego veremos Venezuela, Ecuador y Bolivia, Perú. Primero paso que fue expulsado a Aránguiz por esta jugada, un buen centrocampista que está en Alemania, pasó por Brasil y en su momento fue jugador importante de la U de Chile, de San Paoli, ahí lo tenemos, ahí se le va, yo creo que se equivoca ahí con lo que hace Aránguiz, quizá un poquito rigurosa, en cualquier caso la tarjeta roja. Y también, bueno, hubo un par de trifulcas, estos son puras eliminatorias sudamericanas, amigos de Mundo Maldini, hubo una trifulca aquí con Vidal, ahí llega Isla a separarle, afortunadamente no pasó a mayores, aunque luego se quedaría con 10 también Paraguay, y lo vamos a ver también. Se quedaría con 10 el equipo paraguayo, aquí está esa jugada, el pique de Maripán, de Vidal, luego al final, esta jugada no pasó mucho más de lo que podía haber pasado, la verdad, jugada, pero en esta jugada va a ser expulsado por segunda amarilla Alderete, el central del Valencia, con lo cual no va a jugar el tercer partido, con lo cual sin comparar antes, eso que era en Valencia, sin comparar antes a Valencia, pero en cualquier caso expulsión de Alderete, y se quedó con 10 Paraguay, por esta jugada también bastante, bastante justita, bastante, bastante justita la segunda amarilla por esto, con la dureza que hubo en algunos momentos en el partido, en fin, Chile 2 Paraguay 0, amigos de Mundo Maldini, este es el resultado final, Chile 2 Paraguay 0, gran victoria de la selección chilena, una victoria que necesitaba Chile, y que consiguió Chile, que todavía está lejos, pero desde luego está todavía con opciones claras, porque quedan todavía bastantes partidos para acabar esta espectacular eliminatoria sudamericana. Bueno, hemos visto el Chile Paraguay, ahora lo que vamos a hacer amigos de Mundo Maldini, es ver, vamos a preparar ya las imágenes aquí, porque quiero que veáis el Venezuela-Ecuador, vamos a ver ya las imágenes, aquí están ya, del Venezuela-Ecuador, vamos a dejar en muchos momentos a los colegas de la televisión venezolana, que nos van a narrar el partido. Este Bello es un centrocapista de Antofagasta que está jugando en Chile, es una interesante aparición del fútbol venezolano. La área hizo una de más, la busca Mena, el remate de Preciado, increíble, Ángelo Preciado tenía el primero para Ecuador, le pegó de zurda, le erró al arco, Cristian. Mira el piso, le mira a su compañero, no sabe qué hacer ni qué decirle a nadie, hubo un par de rebalones ahí en el piso, el campo de juego muy dañado ya en la parte del área, recupera Mena solo, Ángelo Preciado, hablábamos justamente de él, remata de zurda. Se va a revisar la acción, porque hay un supuesto penal. Bueno, este penalti que le pitan en contra a Venezuela, a mí me parece bastante escandaloso. A ver, que se está cayendo, no sé qué opináis. Es lo que se está revisando, es lo que se está revisando. El pie izquierdo de Martínez. Sí, y ahí no hay mano. Para mí no es una jugada, no, no es para Mena. No termina tocando, llega tarde el balón, pero no sé si es para una infracción. Aquí está Andrés Cuña, veremos qué decide. Hace la seña, Cuña, penal para Ecuador. A sus números históricos en la selección ecuatoriana, autorizó Cuña, va a Enner, ¡gol! Ahí está el gol de Enner Valencia, en su día gran goleador en el fútbol mexicano. Sigue titular, esta selección ecuatoriana que está mezclando jugadores jóvenes con jugadores más veteranos. Los jóvenes hemos visto por ahí a Plata, por ejemplo. Lo más interesante que tienen los jóvenes ecuatorianos y luego jugadores más veteranos como Enner Valencia. Empezó ganando Ecuador 0-1, pero Venezuela, que ya le había complicado mucho a Brasil entre semana, muchísimo a Brasil entre semana, la que habría dado la vuelta al partido. La victoriosa Ecuador que quiere seguir en zona de clasificación por Enner, por Valencia, por Enner Valencia. Ecuador 1-1 Venezuela 0. Decidido, convencido Enner Valencia, abre el pie como dice Oscar, la pelota termina siendo colocada al par. 4 minutos más en esta recta final del primer tiempo, la tiene Bello en el área. El centro por abajo, ¡gol! 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 De Venezuela, Darwin Machís se metió como un rayo a espaldas de todos cuando Bello había ganado sobre la derecha el centro por abajo. Y ahí estaba Machís para empujarla y empata el conjunto local, lo empata Venezuela por Darwin, por Machís, por Darwin Machís, Venezuela 1-1 Ecuador 1. En el momento menos esperado y cuando menos lo pensaba, la jugada inicia en un rebalón de Enner Valencia en campo venezolano. Bello termina ganando por velocidad, la pelota pasa dentro, o sea, entre las piernas de un ecuatoriano atropella a Darwin Machís. Y te decía que este campo de juego le beneficia a lo rapidito. Autoriza Acuña, va Bello, ¡gol! 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 De Venezuela, Eduard Bello y un golazo, un derechazo, que me parece igual que... Bueno, pues ahí está el que yo os comentaba antes de ello, el jugador del antofagasta chileno. El jugador del antofagasta chileno que marca el 2-1 para esta victoria importante de Venezuela, que sigue última, lo vamos a ver la tabla. Pero desde luego sirve para avanzar un poquito lo que es el fútbol venezolano y un poquito las alegrías de la vino tinto, ¿no? En este partido en Caracas, ya digo que le completó bastante a Brasil hace unos días. Por cierto, que se la come Ramírez el portero. Eso sí, gran... Claramente, se la come. Ramírez, que llega a la pelota, pero termina pifiando, termina haciendo golazo, pero con gran ayuda de Moisés Ramírez. Metió, sacó a un lateral de oficio y un extremo como es Joan Rojas. Atacando sobre el costado derecho justamente Ecuador, aquí filtraba el pase, Caicedo, remate... Tapó Fariñez, tapó Fariñez, la había pegado esa pelota Ángel Mena que se había metido al área y Fariñez le salva a Venezuela. Lo está ganando Venezuela, hay tiro libre para Ecuador, autorizó Cuña, viene el remate de Estupiñán, se desvíe... Esta va a ser la última, llegó para Ecuador, Estupiñán, al final Venezuela 2, Ecuador 1. Venezuela 2, Ecuador 1, amigos de Mundo Maldini, una sorpresa tremenda. Esta victoria de Venezuela ante Ecuador, que empezó muy bien las eliminatorias con aquella goleada 6-1, por ejemplo, y dando una de cal y una de arena. Así que Venezuela 2, Ecuador 1, resultado final en esta victoria venezolana importantísima y que a Ecuador le complica bastante. Sigue tercera, la vamos a ver, pero lógicamente se ha comprimido todo muchísimo en esa parte en la que se van a jugar prácticamente las plazas para el Mundial. Bueno, victoria del equipo en Caracas, como decía el comentarista venezolano. Y vamos a ver también, amigos de Mundo Maldini, os lo tengo ya preparado aquí, el resumen entre Bolivia y Perú. Y también vamos a hacer lo mismo, vamos a dejar al narrador bastantes momentos que la televisión boliviana en este caso. Bolivia-Perú, un partido tremendo, un partido que vais a ver lo que va a pasar porque Perú debe estar bastante preocupado con su equipo. Y vamos a analizar lo que fue ese partido entre Bolivia y Perú. El 2 de septiembre, en la fecha del 2 de septiembre. Y como decíamos, había perdido con Argentina. Viene el centro, golpe de cabeza. Algarañaza consiguió arquear el cuerpo, pero no le dio mucha dirección. Pedro Aquino, buena pelota para la corrida de Marcos González. A toda velocidad viene Marcos, va a centrar, prefiere el remate, ¡al arco! El arquero la sacó al córner, se animó el lateral. Qué buena proyección, qué zurdazo metió Marcos López. Se viene el centro de Nomba, pelota arriba, golpe de cabeza. Al arquero le queda a Moreno Martín, se atrasa el arquero. Bueno, esta parada también es espectacular, la parada de Gallese, del portero peruano, del portero titular indiscutible de la selección peruana. Espectacular parada de Gallese. Qué volada. Y en el rostro, en la cabeza, le termina reventando esa pelota de Moreno Martín para salvar su arco. Gallese, impresionante. Sí, señor, como para que quede noqueado, para que quede Grog y el arquero del equipo, Incaico. La tapada, sin duda, luna de la fecha. Me animo a decir que va a ser la tapada de la fecha. Pisando el útil y la réplica de Fernández. Qué buena devolución para Moreno Martín. Se viene de zurda, el remate de Moreno Martín se refía. Habrá tiro de esquina. Qué interesante esto que se hicieron a los bolivianos aquí. Ormeño descargó, se viene Josimar Jotun al límite, controla, le puede pegar el pase al costado para que se venga López, el centro. El balón que se desvía, rebota finalmente y el taco que no prospera. Hubo un cierre providencial allí, se salvó el arco de Bolivia. Estuvo cerca Perú del primero. Se lamentaba Cristian Cueva, tampoco podía. Metido por allí Jotun. Una escarambola, casi se da en el área. Lo cierto, lo concreto, que la pelota termina en las manos del Ampe. Esta entrada por una expulsión de Ivaca, por una entrada tremenda. Se quedó con 10 Bolivia, por eso os decía, Bolivia estuvo con 10, todo el tramo final de partido. La tarjeta roja para mí bastante clara. Esa entrada yo creo que bastante descoordinada. Estamos viendo el Bolivia, Perú, gracias a los amigos de la Comebook. Puedo ver los resúmenes amplísimos de las amigas de la Sudamericana para el Mundial aquí en vuestro canal. Para reiteración. Sí, vamos a ver también. Roja, sí, para Henry Vaca. Confirmado. Alexander Callens, el que está caído. A ver, aquí empieza la salida. Viene Vaca. Y no sé si viene para Roja. A ver. Y terminó metiendo la... A mí me parece que es para Roja, es una entrada peligrosa. Amonestado, Perú, entonces camiseta número 3. Y arriba, al pie, y uno es para Roja. Pero bueno, iban a pasar lo más importante que faltaba en el partido todavía. Ramiro Vaca viene a toda velocidad. Entrega para Ramallo. Ramallo va a cruzar de primera de una. Vino al centro de la Morello. Martín, primero en camino, primero en camino. ¡Tiro! Rebostó la pelota, le queda nuevamente con otro remate. Gol. 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 Gol de Bolivia, gol de Bolivia, gol de Bolivia, gol de Bolivia. Gol de Ramiro Vaca. Surdazo impresionante. Remate potentísimo para que se desvíe en el trayecto. Engaña el arquero. Velocidad y fortuna. Para que se concrete el primer grito de emoción en el estadio Hernando Siles de La Paz. Gana el equipo local. Gana Bolivia por un tanto contra cero. El gol lo hizo. Ramiro Vaca con un sablazo, con un surdazo, con un misil a ras de... Ramiro Vaca que está jugando en el verso de Bélgica. En el fútbol belga está jugando Ramiro Vaca y saque ese buen disparo de la izquierda. Gana el gol de Rozo, un jugador peruano. Y es una derrota muy dura para Perú, esta derrota en Bolivia. Cuando confiere Bolivia, un gran tramo de partido. Una derrota durísima después de que venía de ganarle a Chile. En este tío vivo, que son las eliminatorias sudamericanas. Donde ganas un día, pierdes otro. Hay mucha igualdad. Cada partido es complicadísimo. En Bolivia es muy complicado ganar. Y que se lo digan en la selección peruana. Van a jugar cortito allí. A Ramallo. A Ramallo y el centro. Moreno Martins. El rebote queda para otro. Remata el arco. Y pasó muy cerca. Qué cerca pasó el tiro. Nuevamente Ramiro Vaca que entró con una zurda terrible. Otra vez Ramiro Vaca. Bueno, pues así terminaba el partido. Victoria 1-0 de Bolivia ante Perú. Bolivia 1-Perú 0. Una victoria importantísima para Bolivia que todavía tiene alguna opción. No muchas, la verdad. Bueno, gracias a los amigos de Comebol otra vez. ¿Tiene alguna opción todavía Bolivia? Hemos visto los tres partidos. Ya sabéis que tenéis los vídeos del partido de Argentina-Uruguay y del Colombia-Brasil también en vuestro canal. Ya están colgados. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver las... Así está la clasificación. Brasil con 28 puntos en 10 partidos. Disparada hacia el Mundial. Argentina 22 puntos en 10 partidos. Sabéis que se suspendió ese Brasil-Argentina. Tercero Ecuador con 16. Cuarto Uruguay con 16. Hasta aquí irían al Mundial. Quinto Colombia con 15. Cuarto... Sexto Paraguay con 12. Colombia jugaría repesca. Paraguay estaría allá afuera con 12. Con 11 Perú. Pero fijaos que la victoria de Chile le mete con 10. Está a 5 puntos de la repesca. Todavía está vivo. Y Bolivia incluso está vivo con 9. Venezuela lo tiene bastante más complicado. Pero estas son las magníficas eliminatorias sudamericanas para esta Copa del Mundo de Catar. Donde, por cierto, estaré, evidentemente, estaré todo el mes en Catar, en Doha. Y haré un montón de cosas para un montón de medios. Pero sobre todo también y además para vosotros en Mundo Maldini. Pero queda mucho para eso. Un abrazo, amigos de Mundo Maldini. Chao, 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 chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.